hola muy buenas familia y bienvenidos a otro vídeo más para el canal de círculo friki hoy estamos aquí para presentaros un juego que saldrá próximamente en berkami un juego que se llama crackit un juego de cartas que como os he dicho saldrá próximamente en berkami y para hablar de dicho juego hemos traído a sus autores ignazi y alon para que nos cuenten un poquito más sobre él muy buenas qué tal estáis buenas muchas gracias cómo afrontáis estos días previos a su lanzamiento con nervios con un montón de nervios hay mucho trabajo que hacer hay muchas ganas de difundirlo y para difundirlo a todas partes hay que contactar con mucha gente entonces nervios bueno bueno he hecho una presentación así muy 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 rapidita pero crackit bueno vosotros explicaréis mejor que yo pero eso es un juego de cartas con una mecánica bastante original con una estética muy chula y qué bueno háblame vosotros sobre la que lo haréis mejor que yo decir de qué va explicar para para el público que aún no conoce este crackit en qué consiste vale a ver crackit es un juego en que tomamos el papel de un ladrón y estamos en una ciudad donde todo el mundo roba entonces de lo que se trata un poco es de la supervivencia del más fuerte no cada uno intenta robar abrir las cajas fuertes de los demás pero intenta evitar al mismo tiempo que habrá en su caja entonces el que termina siendo como el rey de los ladrones es el que consigue sobrevivir con su caja cerrada no digo intacta pero que como mínimo no hayan descubierto su combinación y todas las demás cajas estén abiertas o sea que hay que intentar desbloquear las cajas de todos los jugadores e intentar que no te desbloquear la tuya correcto verdad que he visto que había dos modos de juego uno que a ver si lo digo bien a uno en el que el objetivo es ser el último no es el rey de los ladrones al final de entre todos exacto donde básicamente funciona por eliminación de jugadores no y un segundo en el que funciona por puntuación a medida que vas desbloqueando números vas obteniendo puntos no lo digo bien si el primer modo como comentas el primer modo es en una partida intentando ser el mejor ladrón intentando eliminar a los adversarios y que proclamándote si el rey siendo el último que queda en pie y el segundo modo de juego intentaremos ganar reputación intentando evitar un poco la mala fama por hacer por ser un poco torpes por ser ladrones torpes y al final de un par de rondas pues en los cuadros que tengan mayor reputación pues al final será proclamado el campeón el ganador el rey de las cajas fuertes me olvidaba comentar al principio para todos los que nos estéis viendo en este momento y es que crack it fue uno de los 20 seleccionados en el concurso de prototipos del último dao barcelona qué sensaciones tuvisteis allí explícame un poquito vale a ver para si alguien de los de los oyentes estuvo ahí que esperemos que sí porque el dao es una experiencia muy chula para empezar no encontraría crack y te encontraría clic 3 porque en ese momento todavía estábamos barajando nombres y al final si fuimos con nuestra camiseta la camiseta uniforme oficial y y la verdad es que fue una de las mejores experiencias que hemos vivido porque de estar testeando el juego semanalmente con ciertos grupos de gente con pequeños cúsculos no 45 personas como mucho o incluso en el trabajo se encuentras un momento porque quieres testearlo con tanta gente como puedas no de golpe encontrarte pues con 100 o 200 personas que pasan por las mesas al cabo de ese par de días que quieren probar el juego que hacen cosas nuevas que que innovan fue fue muy chulo además de darnos muchísima muchísima información de lo que la gente sentía o veía cuando jugaba al juego así que fue fue muy enriquecedor y también sirvió para también fue muy enriquecedor no es como comentaba que tanta gente a tu disposición tanta gente abierta a probarlo a darte ideas a ayudarnos a mejorar no al fin y al cabo que también era uno de los objetivos del concurso de prototipos también fue muy duro muchas horas sábado domingo el ambiente contamos hace antes no estar encerrados en la misma sala casi dos días seguidos 20 horas un poco duro pero al final yo creo que sacamos todo el provecho que pusimos que pudimos y más no es 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 duro la verdad es que tanto vosotros como como el resto de compañeros que estabais ahí presentando proyectos me consta que que estaban igual todas las horas ahí ahí metidos pero pero es que es lo que hay que hacer el dow son dos días y hay que exprimirlos a muerte a tope a tope vale contadme un poquito también el público objetivo número de jugadores duración y demás pues en principio crack y lo tenemos enfocado pues un juego de dos a cinco jugadores vale con la edad de inicio de juego de ocho años y el público objetivo sería un público muy familiar casual gente que le guste mucho los fillers vale porque hacer es lo que se encontrará dentro de la caja de crack it como comentabas no es un juego de cartas sabial tenemos estos dos modos de juegos que no pasan de un media horita de partida todos en función del número de jugadores pues tenemos partidas de entre 10 a 30 minutos así que hemos enfocado raquita esto no este público más casual más menos de juego duro no más de jugar con amigos pasártelo bien un ratito y y que la experiencia de juego pues sea divertida y dinámica sobre todo no no lógico si ahora lo miraba de 2 a 5 10 30 minutos y a partir de 8 años es decir que bueno que incluso me comentabas antes que si el niño es jugón que incluso a lo mejor un pelín antes tendemos a tener hijos pues tendemos a pensar cómo cómo podría interesarle el juego no ya desde desde pequeño al niño y muchas veces pues pensamos este juego si le quitas un par de capas por ejemplo estamos hablando de un juego en que intentamos adivinar combinaciones pero aparte de las combinaciones existen ciertos recursos para dificultar el trabajo de los demás o ayudarte a ti no si quitas los recursos y lo dejas en simplemente un juego de combinaciones es algo que un niño de 6 años ya podría jugar y pasárselo bien con sus amigos perfectamente no entonces si abarca un poquito más desde el punto de vista del aprendizaje así que sí sí se podría empezar incluso un poquito antes bueno yo bueno como os decía antes pues justo tengo este proto que está recién salido del horno justo me ha llegado esta tarde y como os decía antes del backstage pues la verdad es que a mí me ha sorprendido mucho la estética del juego ahora voy a enseñar un poquito también para para que la gente que nos vea pues que lo pues está un poquito más mira por aquí tenemos la caja y se abre pues tipo libro vale cosa que me ha parecido muy original esta presentación vale y además luego se me ha caído el inserto vale este será el producto final o puede sufrir algún cambio en la caja a ver lo que queríamos con este prototipo era mostrar lo que podemos llegar a hacer con el juego no es decir nuestro objetivo sería conseguir esta caja la caja en sí porque nos gusta mucho el formato libro esta sensación de que estás abriendo una caja fuerte y por eso cuando la abres dentro ves la caja fuerte no lo que lo que esconde etcétera creemos que es chulo que es inmersivo que es muy estético pero claro a nuestra prioridad es que la gente pueda jugar al juego y pasárselo bien en claro por supuesto entonces al el este presupuesto base este objetivo base de dinero en la campaña quizá no nos permitirá esta caja no tendremos que ir a una caja más sencilla que que van todos los componentes se pueda jugar etcétera y luego a lo que sí que nos gustaría es que si vamos consiguiendo algún objetivo más poder dedicar el extra a mejorar los componentes y lo primero que haríamos es conseguir esta caja tan chula que vale los stretch goals si directamente nos gustaría mejorar la caja para que fuera así formato libro si no fuera exactamente así quizás sería incluso imantada por el lateral que también son muy chulas también recuerda mucho una caja fuerte pero formato libro siempre en la medida de lo posible y de la misma forma antes has comentado que hay dos modos de juego y en el segundo se usan fichas en las fichas que hemos incluido en el prototipo en este caso sí que son muy sencillitas son ficha de plástico estándar en dos colores pero si consiguiéramos a cierto presupuesto extra también lo dedicaríamos a que las fichas o estuvieran grabadas o tuvieran alguna etiqueta identificativa o si incluso el material quizá un poco más bueno a cosas de este estilo pero sí sí es lo que se busca que el acabado final sea sea el visto en el prototipo vale bueno básicamente bueno dentro de la caja nos encontramos dos dos barajas de cartas a ver si las puedo enseñar por aquí un poquito complicado así con la cama pero bueno básicamente son son cartas para que veáis un poquito la ilustración está muy chulo y luego la parte de atrás y luego las fichas que decíamos en este proto vale que como dices pues se intentará mejorar y las instrucciones vale que están por aquí muy pequeñitas y sencillas ya se ve y nada antes de pasar a los estrés goals comentaros un poquito que nos vamos a encontrar en esta campaña qué paquetes habrán qué precio sobre todo aspecto importante para que nos esté escuchando aquí si quieres te vamos a hacer un poquito spoiler te podemos compartir la página que estamos preparando de la mañana vale voy a poner el banner hay ahí ahí me he olvidado entonces pues si si lo tenemos aquí preparado exclusiva exclusiva a ver si se ve bien no sé si se está viendo no 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 principio a espera ahora lo entro yo lo agrego aquí ahora estamos que bonito vale muy bien aquí tenemos pendiente estamos acabando de hacer el vídeo de campaña vale nos queda poquito poquitos días o para para terminarlo esto ya lo veréis aquí la verdad que os gusta bastante estoy cayendo una cosa que hemos dicho que saldrá de aquí muy poquito pero no hemos dicho qué fecha y decimos qué fecha pues arrancaremos el 22 de marzo 22 de marzo anotar apuntar lo que ya queda para para ello papel y lápiz y apuntar 22 de marzo de aquí seis días en el calendario bueno seis días desde hoy vale desde hoy claro que nos esté viendo en este momento pues no sé si lo va a ver el mismo día que subamos el vídeo en todo caso el martes 22 de marzo perfecto vale entonces como comentábamos no tenemos aquí la página estamos preparando un poco la presentación que que ha explicado bien ignasi no un poquito pues nuestra ciudad de ladrones no para situarnos en el en nuestra historia no en nuestro juego pues esta ciudad de ladrones donde vamos a intentar robar robar todas las cajas fuertes que podamos durante el percurso del juego explicamos un poquito pues lo mismo que hemos hecho aquí no los componentes como comentar bruno no los dos mazos de cartas que disponemos tanto las de combinación como las de recurso las fichitas y el reglamento y bueno como cualquier campaña de ver camino los que ya estéis acostumbrados a ver campañas de ver camis explicamos un poquito más en detalle cómo se juega a la disposición de las cartas para que veáis un poquito como como quedaría no en la en vuestra en vuestra mesa de juego y de aquí bueno tenemos otro vídeo también de cómo se juega que este es siempre siempre ayuda y entraríamos las recompensas que nos que nos preguntabas vale pues aquí para que sea un poquito más visual me pasó al lado derecho muy rápido y entonces lo tenemos un early bird vale a diferencia de otros ver camis que lo ponen 48 horas lo hemos alargado 72 horas vale esto como comentamos en el backstage hemos tenido un problemilla con la llegada de los protos entonces para compensar a todo el mundo hemos alargado un día más unas horas más el early bird vale y ofrecemos la copia del juego básico de crack y más la versión digital porque hay gente que también le gusta hacerse un print and play o lo quieren tener en alguna plataforma digital pues ofrecemos la copia digital vale serán los tres sean los tres eurillos de entrada y a partir de aquí pues empecemos si alguien quiere solo la copia digital porque le gusta hacerse sus propios juegos también le daremos la posibilidad de descargarse bueno tener una copia del juego de crack it no lo comentado en todos los stretch goals hasta todos los los plates perdón e incluyen los stretch goals que desbloqueamos ya sean los del early bird como cualquier otro vale eso es el pago es o sea el paquete incluye al juego más todo lo que se desbloque durante la campaña y si llegamos a los a los objetivos que aumenta ignasi para mejorar la caja mejorar componentes todo eso era incluidos a no habrá un pago extra ya vendrá todo en una única versión de juego si me permites aaron solo comentar eso no que en principio no el juego es el que es y no queríamos separar parte simplemente para convertirlo en stretch goals creemos que todo el mundo merece tener todo el contenido de entrada así que en principio hemos ofrecido extras en las recompensas pero no afectan al juego en sí el juego en sí es el que es por tanto veréis cierta repetición en él en lo que se puede obtener pero porque el juego no 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 lo modificamos por partes es 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 todo un conjunto no no queremos privar de nada a nadie vale muy bien pues tenemos por este lado del early bird a 13 euros creo que es un precio muy competitivo la verdad vale entonces ya fuera de esas primeras 72 horas el juego sube 2 euros sube 15 euros bueno hemos querido ampliar mucho más no tiene sentido como siempre envío incluido a toda todo el territorio español o en tienda y de los lugares donde nos dejan ofrecerlos como puntos de recogida sin sin coste extra ya está en el precio muy bien a partir de aquí empezamos a tener conjuntos de juegos pues hemos llamado un dúo de ladrones a un par de copias más la versión digital todos los los stretch goals y el envío incluido tenemos un un pledge especial para para sudamérica por si tenemos tenemos bueno tenemos algunos canales de difusión que podemos tener amigos seguidores compañeros en latinoamérica pues hemos hecho un especial para ellos que incluiría una copia del juego la versión digital y ese sube un poquito más porque el envío obviamente también es un poco es mayor pero les damos la oportunidad de que también puedan tener una copia de crack it tenemos el trio de ladrones tres copias entramos en algunos plech para tiendas también hemos hecho algunas versiones especiales para tienda contienen 55 copias del juego o otra vez más abajo que tenemos 12 copias del juego más un ejemplar abierto para que lo puedan enseñar directamente en tienda por si montan alguna mesa lo quieren dejar en el mostrador pues que lo puedan para demostraciones para demostración correcto y luego tenemos algunos especiales que son los tenemos limitados perdón si uno más arriba donde está en tienda ha desaparecido uno no 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 está aquí perdón perdón la he liado yo la he liado yo me ha asustado incluimos un pack con una camiseta especial de crack it tendríamos el juego versión digital envío y una camiseta la gracia esta camiseta es que durante la campaña la intentaremos diseñar conjuntamente con los con los con los mecenas para que así tiene varias ideas para para el diseño de la camiseta pues se irán promovir serán enseñando durante la campaña también para interactuar con nuestros con nuestros mecenas y tenemos uno especial que incluiría lo mismo que este que acabamos de ver vale de juegos que el juego la copia digital la camiseta pero tendremos una carta especial de que será caracterizada con con el mecenas que haya optado a este play vale este está está agotado a cinco de poquitos vale es muy chulo pero lleva mucha faena realmente las campañas que cuando haces las cartas personalizadas bueno es muy lógico que sólo haya cinco lo entiendo perfectamente y contrarreloj la peor parte es la de contrarreloj no porque evidentemente hasta que no sabes quién pues no puedes empezar a trabajar el tema y tienes el tiempo justo para terminar el diseño pero pero creemos que vale la pena y comentamos un poco los objetivos eso es lo que te iba a decir hablar un poquito sobre los stage goals el objetivo primero para fundarlo estos cuatro mil quinientos el producto lo tenemos ya acabado como puedes ver en el proto sería acabar un poco más que nada la calidad no de los de los acabados de los de los componentes más que el propio más que el propio juegos así sería directamente lo enviamos a imprenta y que lo tengamos cuanto antes para poder hacerlos llegar a todos los que participéis en el berkami luego el siguiente objetivo es un salto pequeñitos a unos cientos euros de diferencia incorporaremos unos como una mini expansión digamos exclusiva de berkami que son unos personajes que hemos llamado ladrones de guante blanco que lograrán que es que el juego sea un poco asimétrico cada personaje tendrá su habilidad entonces esos personajes se pueden usar en ambos modos de juego coges la cartera del personaje y tienes una habilidad extra para darle un poquito más de vuelta al juego vale y entonces esto sería sólo si conseguimos desbloquear el segundo objetivo vale los tercero y cuarto nos podemos desvelar ahora eso ya los será bien durante la campaña poco a poco poco a poco hay que guardar cosillas para la campaña están dentro de la caja fuerte nuestros mecenas tendrán que conseguir desbloquear los dos primeros para desbloquear esta caja fuerte a ver que se oculta detrás dejamos un poquito ahí en la espetada y emoción sí luego es un poco de spoiler antes porque parte del tema de componentes ya lo hemos comentado no pero hay más cosas y luego dos últimas cositas tenemos un objetivo social que es que si durante la campaña llegamos a tener 300 compartidos retweets likes en nuestras en nuestras redes crearemos una carta especial una carta que tendrán todos los todos los los mecenas que se llamarán rey de ladrones como tal que es la típica carta de cuando ganas la partida te haces la foto para compartirla en tus redes sociales para esa una carta conmemorativa para celebrar que hemos llegado a estos 300 likes de tweets todo todo lo que engloba las redes sociales y una cosita que lo guardamos para el final es que durante estas primeras 72 horas que tenemos el es liber también tenemos un sorteo de dos camisetas vale toda la gente que nos apoya entre vale toda la gente que entre en estas primeras 72 horas entrará en eso toda la gente que haga una aportación como mecenas entrará en este sorteo sea sea el tipo de aportación que sea entonces la idea es que durante las 72 horas todo el mundo que entre entrará en el sorteo el cuarto día anunciaremos las dos personas que ganen y se lleven una camiseta y el resto saben que si no la han ganado pues disponen de la recompensa de juego más camiseta por si quiere su propio su propia camiseta lo único que claro ya no le habrá tocado en el sorteo ya no será gratis vale bueno o sea que si están pensando en entrar pues que lo hagan lo antes posible básicamente porque a lo mejor también tiene tiene su premio antes me he olvidado que nos hemos habéis comentado lo de las redes sociales y llegar a esas 300 comparticiones bueno desde aquí os invitamos que si os está gustando este crackit pues que ya los podéis empezar a seguir aquí tenéis su perfil de instagram de twitter y de facebook si queréis tener más noticias los próximos días pues ya podéis empezar a seguirlos vale y nada bueno ahora creo que ya está todo no después del sorteo hay alguna cosita más pero simplemente el calendario un poco a la gente os iba a preguntar eso más o menos plazos de entrega si yo me convierto en mecenas más o menos cuando va a llegar el juego más respuesta corta en otoño nos hemos puesto octubre como fecha general teniendo en cuenta que primero cerraremos el proyecto con los cuatro cambios o incluso diseños extras hay que hacerlos por debido a los objetivos entonces daremos un par de meses para la producción y la recepción de los de los juegos luego durante el mes de agosto haremos el empaquetamiento y a partir de ahí empezaremos a trabajar en los envíos no para para tenerlo para asegurar que en octubre todo el mundo lo tiene en casa hemos añadido noviembre por si en latinoamérica y pedidos entonces pues los haremos un poco de por ser caso por un tema de orden pero sí sí estaría en casa en octubre si todo va bien nombre es que yo por lo que veo la sensación que tengo es que cada vez más el mercado latinoamericano que se va familiarizando familiarizando con con ver cam y cada vez se ve más 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 paquetes dedicados a a este tipo de envío para cruzar el charco que entiendo que el envío no debe ser barato pero pero que si tienes la suerte de tener un buen número entiendo que los costes también son menores no entonces vale muy bien y os quería preguntar hemos hablado de crack y os quería preguntar si tenéis pensado lanzar alguna expansión alguna otra cosa ya ya habéis dicho que quizás ya haya una una mini expansión con esas cartas extra si fundáis crack it ya tenéis alguna idea de futuro con más juegos mejor me estoy avanzando no sé mejor me diréis pues no tenemos tenemos un montón de ideas por ideas no será tenemos 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 o sea entre nosotros debemos tener unos 20 chats distintos en el que solo estamos los dos y salen continuamente nuevas ideas pero claro las ideas hasta que no se llevan a término no entonces dejando de lado que haya muchas ideas en el aire sí que tenemos un par o tres de proyectos que vamos intentando avanzar en paralelo mira qué guapos ahí vamos intentando avanzar en paralelo porque para para que se convierten en juegos reales también si queda aquí funcionará pues evidentemente iremos a por el siguiente primero con idea de ir ahora mismo intentaríamos llegar a tiempo a al dao 2022 con un nuevo prototipo pero si no llegamos pues al año siguiente lo único que al año siguiente quizás ya estaríamos trabajando en otro si hay ideas lo único que todavía no creo que sean muy comentables a no ser que arón tenga ganas de contar algo aún no como dice que tenemos algunas que han avanzado bastante el tema de campaña pues nos ha bloqueado nos ha parado un poco el desarrollo dentro de frh que tenemos de ideas comentaba no tenemos 20 grupos con ideas ya nos levantamos a ponemos una idea en un grupo todavía antes de dormir ponemos una idea en otro y ahora mismo están todos parados porque no nos da tampoco con la campaña nos da la vida pero una vez que esté la campaña arrancada ya esté más estable y tal pues bueno podemos intentar eso nos ponemos la el objetivo de intentar llegar al dao a ver si podemos llegar a con alguna idea más o menos jugable si no pues nada siguiente año pues ya intentaremos enseñar otro prototipo la gente del dao no lógicamente a ver ahora estáis centrado de la campaña decía en plan si de aquí un año por decir algo nos volveremos a ver quizás con otro juego quizás ojalá quién sabe quién sabe una aventura de la autoedición que quizá no sé quizá el año que viene probamos otro juego con una editorial porque vemos que encaja mejor el trabajarlo en editorial no quizá por algo por menos bueno quizás podemos hacer el vídeo desde otra perspectiva desde la perspectiva de editorial no no muy bien muy bien bueno no avancemos acontecimientos en todo caso ahora toca toca esta campaña si queréis seguirla pues os dejaremos el enlace en la descripción de este vídeo deciros también que en breve tendréis la reseña y el tutorial intentaremos no sé si dar a tiempo partida vale si podemos también colgaremos vídeo partida pero en todo caso en breve tendréis vídeo en el canal de este crack it para que también lo conozcáis un poquito más y veáis un poquito más mejor las mecánicas de juego vale en todo caso desde aquí ya vamos llegando al final de la entrevista no sé si queréis añadir alguna cosita que nos hayamos dejado no sé una cosita que habíamos comentado un poco la gente cuando piensa en juego de combinaciones no de caja fuertes o de una combinación al final piensa un juego en el que hay una combinación en el centro de la mesa y todo el mundo intenta conseguir descubrirla y ganar nosotros le hemos dado pues intentado darle una vuelta a esta idea en un juego en que si obviamente tenemos que descubrir combinaciones pero todos los jugadores están inmersos en la partida porque podemos atacar a uno defiende otro el momento de nosotros intentamos descubrir un número ese jugador tiene que hacer la acción de mirar si el número coincide o no entonces es un juego al final todo el mundo está inmerso en la partida no es el típico juego de yo hago mi turno a mis cinco acciones tu siguiente jugador siente jugador y te toca aquí estamos mucho cuando con mucha interacción si no eso es importante que hay veces que hay juegos que son multi solitarios que le digo yo que cada uno hace lo suyo y bueno y a ver quién hace más puntos al final de partida y ya está que son como partidas independientes sí 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 no exacto que hay juegos que así funciona muy bien pero si además hay esa interacción pues bueno yo creo que eso es un plus no si puede haberla mejor no bueno menos es mi punto de vista menos pues pues muy bien llegamos llegamos al fin de la entrevista a muchas gracias por venir a nuestro humilde canal y contarnos un poquito de este crackit esperamos por invitarnos esperamos que os vaya muy bien la campaña yo ya os he dicho antes que creo que tiene muy buena pinta tanto a nivel estético como a nivel mecánico así leyéndome las excepciones y tal creo que tiene buena pinta en el próximo vídeo en el canal pues hablaré de qué me ha parecido porque ahora es desde fuera pero sí que es verdad que como decía pues que me da me da muy buenas sensaciones o sea que nada toda la suerte del mundo para la campaña y esperamos que eso que podamos hablar de aquí poco para para confirmar ese éxito de campaña muchísimas gracias y nada a lo que os decía antes a todos los que nos estáis viendo si estáis interesados en este crackit os dejaremos el enlace en la descripción del vídeo y como os decimos siempre ya sabéis si os ha gustado danos un buen like suscribiros al canal bueno danos un buen like suscribiros al canal activa la campanita y nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias y hasta pronto adiós